Leer en familia para aprender. En familia se aprende mejor cuando se lee. Soy la profesora Ananí Castillo Morales, de la Escuela Telesecundaria Alfonso Reyes Ochoa, con clave 29DTV0030B, del municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. La experiencia docente que les voy a contar inicia con el Programa Nacional de Lectura, el cual fue implementado en el 2011 con la estrategia 11 más 5, al trabajar las 5 líneas de acción con el grupo de Primero B, donde la competencia a desarrollar era la escritura y la lectura en los alumnos, a través de actividades que les permitieran mejorar su lectura y escritura. Una de ellas fue la de leer en familia para aprender. Por tal motivo elegí esta situación, porque es una de las habilidades básicas, de manera personal y para los alumnos. Empezaré por platicarles cuál fue cada uno de los momentos. Todo comenzó con la entrega de bibliotecas escolares. Cuando llegaron al grupo, yo extendí en una mesa todos los acervos que nos fueron entregados, y todos escogimos un libro. Después de revisarlo y saber si era de nuestro agrado, les pedí a los alumnos que llevaran una libreta y la forraran como ellos quisieran. En ella tenían que escribir lo que más les había gustado del libro, y así todos los días tenían que registrar en ella lo que más les había llamado la atención de las páginas que leían, y sus papás los tenían que escuchar. Después de haber leído el primer libro, todos comentamos nuestra experiencia. De manera grupal, en una reunión de padres de familia, los invitamos a participar con nosotros. Se hizo el tendedero de libros, y los padres e hijos escogieron el libro que más les gustó, para después hacer lo mismo que habían hecho sus hijos, pero esta vez lo tendrían que hacer juntos. Además, se les da a conocer que su participación tiene que ver con la línea de acción, lectura y escritura en familia, de la estrategia 11 más 5, donde se especifica cómo fortalecer la formación de lectores y escritores desde casa. Los alumnos solicitan a los encargados de biblioteca de aula los libros que se llevarán en calidad de préstamo a su casa, con el propósito de leerlos con sus padres. De esta actividad, los padres de familia manifiestan aprender cosas que no imaginaban, que les emociona y les motiva seguir leyendo, porque un libro es como una puerta abierta al conocimiento. Una vez que se entra, no se quiere salir, porque es algo que no termina nunca, y que si sus hijos los ven leer, ellos los imitarán. Las experiencias que los padres de familia adquieren con la lectura de los libros en compañía de sus hijos en casa, las manifiestan cuando acuden al aula, como invitados lectores. Les recomiendan a los alumnos que lean, que es algo maravilloso, que ellos en su tiempo no tuvieron la oportunidad porque no habían todos esos libros en una biblioteca de aula, o que ni siquiera existían las bibliotecas en cada salón de clases como ahora. De igual forma, se preparó un tema de interés, como la educación basada en valores, de asignatura estatal, formación ciudadana y cultura de la legalidad, al igual que los alumnos comienzo cuestionándolos acerca del tema. Se llevan a cabo otras actividades que favorecen la argumentación y la reflexión. Además, se les prestan los libros de la biblioteca para que busquen esa relación entre educación y valores. Es muy agradable ver el interés de los padres y la relación que manifiestan con sus hijos al trabajar con ellos, y realizar actividades que creían haber olvidado. Al día siguiente, los alumnos llegan buscando el trabajo del equipo de su mamá o papá, y me piden les muestre las fotos. Cuando ven esas imágenes, la expresión de su rostro es increíble. Se requiere organizar a los padres para potencializar su cariño por sus hijos, y encaminar a estos sentimientos al gusto por la lectura que favorece la comprensión comunicativa y lingüística. Leer es gratificante, brinda la oportunidad de hacerlo en familia, propicia un espacio de convivencia en el hogar, y fortalece el aprendizaje escolar. Compartir la lectura con quienes nos rodean cumple propósitos como la búsqueda de información. Buscar información, dar solución a situaciones problemáticas, permite analizar, comparar y tomar decisiones. Después de haber leído el primer libro, todos comentamos nuestra experiencia de manera grupal en una reunión de padres de familia, y los invitamos a participar con nosotros. Se hizo el tendedero de libros, y los padres e hijos escogieron el libro que más les gustó, para después hacer lo mismo que ya habían hecho sus hijos, pero esta vez lo tendrían que hacer juntos. En todo momento, los alumnos mostraban su interés por la lectura. Después de un tiempo, fueron mejorando también su escritura. Por mi parte, yo era la primera en decir qué era lo que había leído, pero esto fue cambiando con el tiempo, ya que los alumnos mostraban su interés por platicar lo que habían leído, y querían ser los primeros, así que dejé de ser la primera, pues había días que solo ellos comentaban lo que habían leído, incluso leían fragmentos de su libro, pues consideraban que era necesario que sus compañeros lo supieran. Cuando ya la mayoría había terminado de leer su libro, en familia, se realizó un café literario, en donde los padres se convirtieron en los principales autores, ya que ellos realizaron los materiales que presentarían junto con sus hijos, para dar a conocer a los demás el libro que habían leído. Esta actividad se realizó con mucho éxito, ya que los padres mostraban mucho empeño y dedicación en esta actividad. Fue fascinante descubrir que la familia es el motor principal para el desarrollo pleno de los alumnos, pues el amor y la atención de los padres es primordial para su desempeño escolar, pues muestran valores como el respeto, el amor y el compromiso en cada una de las actividades. Durante el ciclo escolar, los alumnos siguieron leyendo en familia. Para continuar con las actividades, los alumnos y padres de familia, realizaron carteles para invitar a la comunidad a leer en familia, ya que ellos descubrieron que a través de la lectura, se favorecen los lazos de unión familiar y el interés por la preparación de sus hijos. En todo momento, los alumnos buscan leer y ser escuchados. A su vez, los padres de familia cumplen con todas las actividades de la estrategia planteada. Todas las actividades se trabajan dentro de las asignaturas, dando 10 minutos antes de iniciar las clases, y cuando se realizan las lecturas que marcan los libros, todos quieren leer, pues los alumnos que mostraban inseguridad y deficiencias con la práctica, comenzaron a mejorar su fluidez, velocidad y comprensión, así como la escritura, en pro de una educación basada en competencias. Por todo esto, les puedo decir que los resultados fueron favorables y de gran impacto para el aprendizaje significativo de los alumnos, pues las habilidades de los estudiantes fueron incrementándose día con día, siendo mis alumnos el principal objetivo de mi labor docente. Por todo lo compartido anteriormente, puedo decirles que los alumnos, maestros y padres de familia, formamos el mejor equipo para el logro de un aprendizaje significativo y de una educación integral. Esta experiencia fue muy grata para mí, pues me llena de orgullo compartir que los alumnos, padres de familia y yo hicimos un gran equipo en favor de la educación y de un país de lectores. Gracias.